¡Bien! ¡Bien! Esta es la Basílica Menor de San Antonio del Táchira, Venezuela, frontera con Colombia. Para estas fechas generalmente esto estuviera full de vendedores, de cuestiones santas, de las personas profesando la fe, las puertas de la iglesia abiertas, pero esta pandemia nos ha llevado a tener las puertas de la iglesia cerradas. Estoy aquí en estos momentos tratando de buscar ayuda económica porque, bueno, ayuda con comida que me dieron que estaban habitando por aquí, pero en su caso no, en realidad no ha conseguido. ¿No has percibido ningún tipo de ayuda? Ningún tipo de ayuda. Son las 9 y media de la mañana y, bueno, la verdad que no necesito mascarilla, se me ha puesto guantes, pero no necesito mascarilla porque el metro está totalmente vacío. En total solo hay como unas... todo el vagón. Habrá 5 personas. Normalmente me ducho por la noche antes de cenar, hoy lo echo por la mañana con intención de limpiarme y empezar algo nuevo. Algo nuevo que es no televisión, no redes sociales, no quiero saber mucho del exterior. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo. Tómate un respiro, tómate un respiro. No, porque la gestión del hospital decidió cerrar los minas antes para, bueno, supongo que para ahorrarse tiempo, dinero o no lo sé. Entonces hoy estoy un poco indignada y solo pido que reflexionemos en eso. Si yo cumplo con mi trabajo, solo pido que el resto cumpla con el suyo. Buen atardecer. Y ojalá que cuando todo esto acabe, seamos todos capaces de valorar lo hermosa que es la vida. ¡Gracias!